... Último sábado de campaña electoral y hoy PP, PSOE y Ciudadanos han coincidido en actos en Alicante, una comunidad donde también hay autonómicas el próximo 28 de abril. Repasamos ya la actualidad de campaña con el orden y el tiempo que estipula la ley electoral en función de los resultados de las últimas elecciones generales. Pablo Casado acaba de clausurar un mítin en Albacete en el que ha acusado a Pedro Sánchez de haber provocado un aumento de la precariedad laboral. El candidato popular lo acusa, además de estar ocultando que puede llegar otra recesión. Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de haber empeorado la calidad del empleo. Nosotros subimos esa contratación indefinida un 30%. Llega Pedro Sánchez y se detiene y empieza a caer. Y ha defendido su propuesta de reforma fiscal con la que dice que mejorará el mercado laboral. Que cada contribuyente de media va a recibir, es decir, va a ahorrarse, 705 euros al año gracias a la revolución fiscal del Partido Popular. Suprimiremos el impuesto de patrimonio, de sucesiones y de donaciones. En este acto en Albacete ha extendido sus críticas a Unidas Podemos además del PSOE. Esta es la izquierda al revés. Al comercio ilegal, alfombra roja. A los ocupas, alfombra roja. A los delincuentes, pobrecitos. A los de la calle, borroca. Es una violencia asumible. Y sin embargo, a la gente de bien, a aguantarse. También ha cargado contra los socialistas por su intención de acabar con el diésel. Y si quiere prohibir el motor diésel, pues lo prohíbe. Total, ¿qué más le da? ¿Sirva en avión? Pues nada. A los que tenéis un coche diésel, a pagar un 31% más. Casado ha argumentado que es un tipo de combustible crucial para la industria española del automóvil. Isabel García Tejerina defiende que el PP es el único partido que puede garantizar el progreso en el medio rural. La candidata al Congreso por Valladolid lo ha dicho antes de este encuentro que ha mantenido con los aspirantes populares de esta provincia, tanto a las elecciones generales como a las municipales. García Tejerina alega que son la mejor opción para la defensa de la PAC. Sin Partido Popular no habrá PAC. Sin PAC no hay agricultura y sin PAC y sin agricultura no hay pueblos. Sin Partido Popular no habrá digitalización. La que ya estaba en marcha y los socialistas quitaron. Para nosotros todos los pueblos necesitan estar conectados, pero estar conectados con banda ancha ultra velocidad. Estaba aprobado por el gobierno del Partido Popular y renunciaron a ellos los socialistas. El PSOE es la forma de frenar el bloque de la involución. Así se ha referido hoy Pedro Sánchez a PP, Ciudadanos y Vox. El candidato socialista ha hecho parada en Alicante y advierte de que un pacto entre estos tres partidos supondría retroceder en derechos y servicios sociales. Pedro Sánchez también ha defendido algunas de sus propuestas, como el programa de transición ecológica, que ha sido cuestionado por otros partidos. La misma gente que hoy, ¿no? Y la verdad es que allá por donde... Desde el año 2021 al año 2030, nada más y nada menos que de 200.000 millones de euros en recursos públicos y privados, que va a implicar el que se puedan crear en torno a 250.000 y 350.000 nuevos empleos en la economía verde, en el uso de las energías limpias, para hacer frente también al problema de la despoblación o el reto de la repoblación. El único candidato nacional que ha hecho parada hoy en Castilla y León ha sido Pablo Iglesias. Ha visitado Miranda de Ebro, en Burgos. Desde allí, el líder de Unidas Podemos ha pedido que confíen en ellos porque son el único partido al que nadie va a comprar. Dicen que están dispuestos a hacer cumplir artículos de la Constitución como el derecho a la vivienda. Iglesias pone en duda que el PSOE no llegue finalmente a un acuerdo con Ciudadanos. No quiero a los votantes progresistas que hagan una reflexión. La única garantía de que haya un gobierno de izquierdas en España es que nosotros estemos en ese gobierno. Si no, los poderes van a empujar otra vez al PSOE a gobernar con la derecha, como ha ocurrido siempre. Volvemos a Alicante, desde donde Inés Arrimadas y Toni Cantó han pedido el voto a los valencianos para evitar, dicen, el contagio del nacionalismo. El candidato a la Generalitat valenciana ha adelantado que no pactará con los nacionalistas y que Keke Rivera tampoco lo hará en España. Arrimadas ha culpado a Torra, Puigdemont y Otegi de ser el club de fans de Pedro Sánchez. Ha anunciado una ley electoral que fijará en el 3% el Corte Nacional para entrar en el Congreso. Que no tienen sus derechos, nadie te regala nada.